Bienvenidos a todos a Dungeonborn ¿Aquello es un señor? ¿Has tenido suerte? Sí, bueno, uff, una suerte ¿No hay daño de caída? Vale, no me he tirado porque digo Me voy a matar contra el suelo Vale, ahora ya sé jugar Hace un momento no ¿El castillo siempre es igual o cambian Cosis? Venga, a ver un segundo Cuando puedas Powerful, no sé si lo puedes banear Ya, ya sé que lo difícil son las personas No me voy a matar Oh, no sé si lo puedes banear Ya, ya sé si lo puedes banear Cierre 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 Uy. Eso no cabe, ¿no? Atraviesa, no, ¿no? Pues sí. ¿Me está bombando, eh? ¿Quién y dónde? ¿Quién me está pegando? Es que no lo veo, tú. Vale, el otro está muerto también. Lo tengo, a ver. A ver. ¿Dónde está? ¿Y este dinero? ¿Pero dónde está el ballestero este de los cojones? Ahora. Vale, un lujo ha matado a alguien. ¿Qué me falta por lootear, este? ¿Qué es esto? Oro. ¿Y esto qué? Un flask. Crea cuatro barreras de piedra, no sé qué. Bébetelo para tal. No tengo vida, estupendo. Voy a morir en cero coma. La bola del número 2, si le das clic, es un escudo. La bola del número 2, si le das clic, es un escudo. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? En las mesas pueden haber algo, pero brilla, ¿no? Lo que hay por ahí random, brilla. Creo, ¿no? Sí, como esto. Vale, mi pregunta es. ¿Debería pasar puertas YOLO? O es que no sé cómo... Me cago en tu puta madre. ¿Me ha matado o no? Oh, me ha matado. Soy buenísima, sí. Venga, última, va. Si muero, no me tengo que preocupar de lo que he llevado encima, ¿no? Porque lo pierdo todo. Es que, claro, como no sé jugar, no sé hacia dónde tengo que ir. Ay, qué susto, digo, esto es nuevo. El problema va a ser cuando encuentre gente. Y el problema va a ser donde esté dentro de él. Cuando encuentro de mi chica, lo игры está conectado. Buenas cosas. O agradezos. ¿Dónde? 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 ¿No le he dado? ¿Cómo no le he dado? Madre mía, esto es más lento ¿Está muerto? No ¿No te piensas morir, tío? Elixir de protección ¿Qué es eso? Reducción de daño Yo he venido de allí, ¿no? Mejor, ¿no? Vale, si ahora muero Los que me acabo de equipar ¿Sigo llevando los puestos o no? Parece una rata Oliéndome Es esa, ¿no? Hasta lo que llevo equipado Vale Nosotros muero hay un objeto que es un dado que le das al menú y te pones seguro algo y no lo pierdes eso lo he leído eso es hostil aquella es una puerta abierta pero yo quiero saber ese iconito que hay ahora mismo donde está mi flecha un poco más abajo a la izquierda que coño es que para mi parece un espejo pero no se que es pensaba que era un portal eso es un portal la E pero para que me hacéis tirar la E ahora no, eso no estoy hablando del minimapa mierda aquí se están matando se ha muerto ah, es el pergamino ese que me ha dicho antes el pergamino de no se que eh, eh, eh me ha aparecido un portal en la boca no me ataques por favor, por favor, por favor no me ataques ¿dónde está la desgraciada? ¿dónde está? hijaputa ¿me quieres dejar ir? ¿cuántos se tardan segundos en castear un portal? ¿cuántos se tardan segundos en castear un portal? venga, chao ¿y ahora qué? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿la fortuna te lleva a no sé qué? a ver ¿cómo sé cuánta gente queda? ¿puedo cambiar de persona? así va en invis, ¿no? lo ha matado el esqueleto lo ha matado este me pilla y me revienta, ¿sabes? o sea, antes de que lo vea yo me ha matado 17 veces quedan dos rogues, ¿no? vale, súper interesante soy buenísima, ¿eh? he escapado ya las tres veces que he jugado que es válido es este juego vale, y entiendo que eso es el nivel de este personaje o sea, ahora si empiezo de cero tengo nivel uno vale, y ahora lo que no me interesa lo vendo no, voy al herrero ¿cómo se hace esto? ¿cómo se rompen cosas? así ¿y esto qué es? esfera de la luna sin estrellas orbe común ah, esto es un arma, ¿no? block, daño tengo menos velocidad si, total no sé para qué es nada ¿esto también lo puedo romper? no, ah, esto sí vale y entonces esto es para craftear cosas pero claro si crafteas algo y te mueres lo pierdes ¿o cómo va? y esto que me sobra ahora ¿qué es? estos objetos ¿qué hago con ellos? eso es para ir mejorando el herlum pero ¿cómo se me... es que no entiendo nada necesito 50 de estas tengo 45 lo pierdes pero te lo tienes para... ya, pero no voy a tener material para craftearlo, ¿no? o sea quiero decir mínimo que me pides son 50 ¿no? ah, pero pide una de las dos cosas o las dos cosas orbe mística o sea ¿cómo se... se puede hacer así? vale ¿qué es? ¿qué es? un token de midril ¿y eso de dónde lo he sacado yo? vale esto es mejor que lo mío, ¿no? vale ¿y ahora qué? ¿cómo sugradeo esto? con 300 200 entiendo vale ¿y esto de aquí abajo qué es? ¿como un encarce del arma? crítico un nivel de ataque adicional daño de arma ajá pero yo no tengo nada de esto, ¿no? vale ok y esto es lo mismo pero en ropa, ¿no? o sea pero necesito 300 y esto es lo mismo pero en joyería ¿no? vale entiendo vale y el material es esto el token de midril este ¿cómo se consiguen más? cuando traigo cosas ¿y esto que tengo en el inventario ¿qué hago con ello? ¿se lo vendo a la mercader esa? ¿o qué hago con ello? se compra en la mercader a ver toques de midril mil pavinis 100 vale ok o sea todo se le puede comprar a ella vale ok todo lo que tiene aquí digo vale ¿y esto que hago? ¿lo vendo entonces? pero si no me da nada esto esto sí ¿no? esto tampoco me da nada esto no me da nada y esto no me da nada ok vale tengo 3k misiones ¿qué pasa? adquirir vale no sé qué era lo del bonus tendría que escapar otra vez y matar 10 monstruos como sacerdote 20 20 21